El cuestionado presidente de la Comisión de Fiscalización, Wilson Quispe, se animó a declarar a los medios de comunicación por primera vez desde que asumió el cargo en el mes de agosto. El congresista de Perú Libre señaló que están buscando la forma de forzar la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, ante las constantes inasistencias a este grupo de trabajo. Nosotros hemos pedido a la Comisión de Fiscalización, a los congresistas que son miembros, que a la Comisión le faculten como una comisión de investigación, una comisión investigadora. ¿Para qué? Para forzar al premier, para que venga. Si es posible hay que traerlo marrocado a ese señor. Tiene que venir acá aunque sea preso, preso, perdón, detenido, con la policía. Quispe indicó que también están indagando el caso de las presuntas contrataciones irregulares de las amigas del primer ministro. Nosotros hemos invitado a la fiscalía que nos envíe toda la información correspondiente. Pareciera que lo tienen hermético toda esa investigación, esa investigación preparatoria. No nos han respondido tampoco de la Contraloría. Lo he visitado incluso al Contralor de la República para que haga las investigaciones correspondientes referente a estas contrataciones irregulares, supuestas contrataciones irregulares. Además, el congresista de Perú Libre respondió a las críticas a su trabajo y aseguró que están avanzando con otros casos mediáticos. Se ha citado a la señora Benavides para que explique sobre sus títulos, sobre su maestría. Sara Goday debe de investigarse. La señora Sara Goday, ¿qué ha dicho? Que no conoce a Pedro Castillo. Que ella no conoce ningún tipo de relación que tenga ni ella con ningún conocido de Pedro Castillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda especulación contra Pedro Castillo ha sido por gusto. Hay una moción de investigación y por lo tanto debe aprobarse esta moción. Además, Quispe defendió al prófugo Vladimir Serrón asegurando que una condena no lo hace delincuente. ¿Por qué va a ser delincuente? ¿Por qué un juez le ha dicho que es delincuente? O sea, si condena a un juez y si se equivoca, hay que decirlo delincuente. O sea, una persona no tiene derecho a recurrir a otras instancias. Con una condena, ¿qué cosa? ¿Hay que lapidarlo? ¿Hay que enterrarlo? No. El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otarola, no ha asistido a la comisión de fiscalización en tres ocasiones, en donde tenía que informar sobre las medidas tomadas por el Ejecutivo para enfrentar el fenómeno El Niño del próximo año.